Música Música Veracruz está feliz, está contento, está disfrutando de la convivencia, de la armonía, del respeto al medio ambiente y a las tradiciones y las festividades de la familia. Ese récord en la historia, el número de visitantes que nos ha llegado, mucho derivado de todas las inversiones que hemos hecho en saneamiento, de la bahía, de la planta, de la planta, de la planta, en agua limpia, ya ven que hasta los delfines llegan y acá, el sistema de modernización civil, que integra a todos por igual, nos da buenos resultados. Todo ha funcionado bien, hay cientos de jóvenes artistas de Veracruz también participando en las festividades Lo mismo en playas que en sitios históricos, que en descenso de ríos Los reportes que tengo de Jalcumulco y Pacumulco es que están llenos Toda la playa de Veracruz está llena, desde la Costa de Oro, desde Villacostémoc hasta Tuxpan Prácticamente no trae nadie, sin embargo recibimos a todos Como ya no hay ocupación hotelera tuvimos que abrir los albergues Los albergues que usamos para la protección civil y también se han llenado Y sobre todo alegría, entusiasmo, diversión, sano esparcimiento Queremos convivencia, hay mucha actividad económica por el turismo, hay mucha fe, hay mucho entusiasmo Todos queremos que los demonios se vayan de Veracruz y haya alegría y entusiasmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!